Y también es el turno de hablar de ese pequeño ser que nos regala alegría incondicional, que nunca está de mal humor y siempre te espera en casa. Me refiero, por supuesto, a tus mascotas. Qué importantes son para todos nosotros nuestras mascotas, porque son un miembro más de la familia. Y hoy vamos a hablar con nuestro experto en mascotas, Guz Guz, que nos va a decir los lugares amigables con nuestras mascotas, que los reciben. Así es. Los pet friends, ¿verdad? Ay, qué importante. Así es, bien importante porque lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ahorita ya no es una mascota, ya no es un animal de compañía. Es tu hijo, es el hermanito. Entonces, realmente, a donde tú quieras salir, pues quieres llevarlo, ¿no? A tu perrito. Exacto, y al perrito, al gatito, hasta el pez, al ave. De hecho, quiero mandarle un saludo a Bruno, que me está viendo en este momento. No, y te recuerdo que no es un perro, es un bebé. Es un bebé, exacto. Como la mamá de Quique, que le mandamos un besote a Maricar. Es que son los bebés. Y de verdad, yo conozco muchas personas que, incluso para hacerle vacaciones, bueno, mi caso personal, no salimos de vacaciones, ¿por qué? Porque no tenemos en dónde dejar a los niños. Aunque ya hay muchos lugares, pues obviamente prefiero que si voy a salir, salgamos con ellos, ¿no? Claro. Y afortunadamente, de hecho, la Ciudad de México es una de las ciudades que están a la vanguardia a nivel mundial, porque son de las ciudades en las que ya hay muchos lugares que te permiten el acceso con tus mascotas. Restaurantes, centros comerciales, cafeterías, y obviamente, si somos citadinos, si somos de la ciudad, sabemos cuáles son las zonas. Una de ellas, la principal, yo creo, la Condesa y la Roma. Hasta les ponen su platito afuera, ¿no? Para que tomen agüita. Sí, y sus botanas especiales para las mascotas. Exacto. Hay que consentirlos. Hay lugares, por ejemplo, hay unos que son, por ejemplo, spas, que están innovando mucho, en el cual puedes ir tú a tomar el spa, a que te hagan tu masajito, que te corten el pelo, y mientras te lo están haciendo a ti, junto, también se lo están haciendo a tu. ¿Es en serio? Es en serio. Yo quiero la dirección de ese lugar. No, ahí ese me encanta. Entonces, ahí pueden ir los dos a tomar su aromaterapia o su masaje, su corte de pelo. Ese es bien rasurado. Ajá, y tu mascota también. Entonces, ambos están aprovechando el tiempo. Imagina aquí que con Bruno en el spa, ¿qué daba? Hay otro, donde mientras tu mascota está haciéndole toda esta peluquería, tú puedes pasar a la cafetería, porque tienes servicio de cafetería, y toda la comida, bueno, algunas de las comidas de las galletas, tienen forma de huesitos, ¿no? Entonces, me han dicho que nunca se han equivocado, nunca le han dado un huesito de perro al humano y viceversa, porque todo se parece, ¿no? Entonces, al perrito le están masajeando, haciendo su corte, y tú estás viendo, y al momento estás tomando tu cafecita, ese está acá en la del valle. Pero no saben feas las croquetas, ¿eh? Porque yo una vez probé una. ¡Qué barba! De hecho, yo también las pruebo, yo también las pruebo. ¿Para qué no saben feas? No me ladramos un día, pero ya se quita. No, ojo niños, no hagan esto, es nada más cuestiones de control de calidad, porque de repente uno sí tiene la idea de, bueno, a ver, ¿qué le estoy dando a mi mascota? Claro, claro. Ahora, hay supermercados que te permiten entrar cuando mascota. En esta parte es importante mencionar, obviamente, si hablamos de perros de asistencia, perros lazarillos y demás, bueno, ellos sí pueden entrar a cualquier lugar. Al metro. No importa que sea pet friendly, exactamente. Al metro, al metrobús, a los camiones, microbuses, al centro comercial. Museos. ¿Un taquisa tiene la obligación de dejar a bordar al pasajero con su mascota? Y si no es así, le podemos levantar una denuncia ante el Ministerio Público, ante las autoridades o ante el juez cívico por esa situación, porque en el caso de los perros de asistencia, tienen permitido el acceso a todos los lugares. Claro, porque al final de cuentas estás haciendo, estás realizando una discriminación. Exacto. A la persona que trae el lazarillo, ¿no? Exacto. Ahora, si no es perro de asistencia, ahí sí tenemos que consultar antes en qué lugares puedes y en cuáles no puedes entrar con tu mascota. Pero de verdad, han crecido muchísimo estos lugares. Hay centros comerciales incluso, que aunque no te permiten tal vez llevar al perro con correa por cuestiones de seguridad, incluso para el mismo perro, ¿no? Porque a veces los niños ven a los perritos y los quieren acariciar y a veces el perro lo estresa. Lo estrujan mucho. Exacto, eso puede ser contraproducente para tu mascota. Pero te permiten llevarlo en carriolas, ¿no? En alguna ocasión aquí presentamos una carriola que es pet friendly, en la cual tú metes a tu perrito ahí y puedes llevarlo por todo el centro comercial para que te acompañe a comprar. Me da mucha risa. Es un bebé. Sí, sí, sí. Es un bebé. Hay hasta sillas para los coches. Sí. Para llevarlos ahí a los perros. Así es. Y de hecho, próximamente en un mes, no vamos a decir el nombre, pero hay una tienda que se va a abrir en la cual es del tamaño gigante, es tamaño así enorme, y en la cual, es que si mencionan el nombre me van a regañar. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, pero ahí puedes entrar con tu mascota y la mascota para que elija, porque esta tienda es especialmente de artículos para mascotas. Puedes entrar con el perro, con el gato, con el ave, con la iguana y la llevas en el carrito. Es una cultura que traen de Estados Unidos, pero de verdad, ya hay una en Guadalajara y está causando sensación por esta parte, que la gente realmente dice, oye, si le quiero comprar el suetercito, pues qué mejor que sea la medida. No, que muchas veces le compras el sueter, llegas a tu casa, lo pruebas, ay, no le quedo. No sé si en Estados Unidos o en China había un restaurante para animales, o sea, para perritos, pero así súper caro, gourmet y toda la cosa. Y de hecho, aquí también hay algunos en los cuales te permiten, en cafeterías también, en las que te permiten estar con tu perro en la mesa. En la silla, no sé. No nada más que esté el perrito abajo comiendo, no, también el perrito en la silla. Si quieren información, pues no sé, les podemos pasar una lista aquí a ustedes, aquí en tus ciudades o en mi Facebook, para que consulten los nombres de los lugares, cafeterías y demás que son pet friendly, para que vayan en fin de semana y se diviertan con su mascota. La verdad es que ahorita que estás diciendo esto de la mesa, yo lo hago con Bruno, de hecho. Tiene un banco especial, entonces se sienta a comer, no, no come en la mesa como tal, pero está junto conmigo. De repente, pues sí, hay gente que llega a mi casa a visitarme y es, pues Bruno sabe su silla y se sienta. Y la gente es de repente de, ¿qué hace aquí el perro? Y yo, no, 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 es mi hijo, ¿no? Pero luego te paras, que ayuda a tu casa, te paras y te roba tu asiento. O sea, llegas y ya Bruno ya está bien puesto ahí. ¿Qué es aquí? Eso que es que Bruno ya está demasiado consentido. No, Bruno está demasiado consentido. Ahora, también está el tema de los hoteles que son pet friendly. También hay que tener mucho cuidado con la parte de los hoteles pet friendly, siempre antes que viajes con tu mascota, ya sea en un hotel o en un crucero, que si te verifiques, una, si realmente es pet friendly. Y que es pet friendly en este caso, que va a poder el perro andar libre, tal vez con correa, pero sí libre en esta parte, para que no, este, porque hay otras, si somos pet friendly, te aceptamos. Y no te dan un jardincito. Ajá, o no te dejan sacarlo de la transportadora. Y en muchas ocasiones te cobran una cantidad excesiva, de verdad, porque hay unos que se pasan, este, porque lleves a tu mascota. Te dicen, si te la recibo, pero, ¿qué crees? Te cuesta 200 y no pesos, ¿eh? Te cuesta 200 dólares la noche por llevar al perro. Es un lujo llevarte a tu mascota. Entonces, nada más que procurar checar esto y, sobre todo, qué tamaños podemos llevar de nuestras mascotas, ¿no? Mi querido Gus, muchas gracias por eso. Gracias. Amén la charla y estos consejos que nos das, pues, justamente para ir a nuestra ciudad en compañía de nuestras mascotas. Sí, y de verdad, es increíble que en la Ciudad de México estén haciendo todo esto. Y si haya programas, incluso, para proteger y cuidar a nuestras mascotas. Eso es muy importante, por cierto, justamente es la recomendación y la invitación que les queremos hacer a todos ustedes, porque hay que ayudar a todos los animales que están en situación de calle, a todos estos perros o gatos que encontramos de repente, pues, sin ningún hogar y vagando por las calles. A través de las denuncias ciudadanas, ustedes pueden proteger, pueden protegerse ustedes y proteger también a los suyos si sienten que de repente la presencia de perros callejeros ponen en riesgo su salud. Hay que solicitar a través de la Secretaría de Salud o también a través de Mascotatel, me comentaron. Así es. O también a través de las diferentes instituciones que se dedican a colocar a estos animales de calle en ciertos hogares nuevos. Bueno, pues, nosotros podemos pedir esa ayuda y evitar así que, pues, estos perros y gatos sigan por ahí desbalagados en las calles. Hay que adoptar, ¿no? Y no comprarlo. Es lo mejor, yo creo. Y rápidamente, también el gobierno hace muchas campañas de esterilización a bajo costo. Entonces, soliciten para que los perritos, bueno, no terminen en lugares inadecuados, ¿no? O en los centros de salud. Perfecto. Gracias otra vez. Gracias.